O sea, también destaquemos en otra cosa, que no sea en la mocería, que no sea en el trago. Hoy voy a hablar de uno de los temas que menos me influyen, porque soy más cultural, más sentimental, o sea, me importa más la vida de ustedes. Porque, aunque no me guste, es que no hay que apoyar a la selección. Y no quería decir nada. Desde un principio pude haber lanzado mi veneno en esto de la Copa América, los equipos que han clasificado, los que no, los que se han esmerado. Y me preguntaba, pues, porque como yo no estoy al tanto del fútbol, y oye, este plata, ¿cómo así? Pues que no ha venido a participar en la Copa América, no me lo han llevado. ¿Por qué ese para cruceta? Primerito. Pero para un fútbol, con cualquier copista ya pretexto, ya no juegan. Pero ese es otro punto, ¿no? Solamente que me daba un poquito de coraje, pues, que veía ahí unos comentarios de los resultados del último partido que hubo con México, ¿no? Porque muchos decían que Ecuador no se esforzó, que desaprovecharon muchas oportunidades, que estaban flojos. Y para que no me digan que hablo por hablar, yo vi el partido. Luego estaba viendo los comentarios, así, en las publicaciones. Y sí, perdónenme, aunque no quiera les voy a defender a la selección. No porque no tengan la razón, sino porque... Lo tomo más esto como... como un acto de empatía con México. ¿No ven que tenemos una deuda moral y política con México? ¿Cuándo es que hizo, pues, nuestro Prezi? ¿Qué? ¿Qué? Que si no estuviera tan guapo, no sé. Bueno, ya lo hablaremos en otra ocasión. Pero a lo que voy, ¿no? Es que estamos con sentimientos encontrados, Ecuador y México. Entonces, claro, nosotros como país, ¿cómo diablos íbamos a compensar ese daño que se le hizo, no? Entonces, por eso estaban, considero yo, jugando flojito, así, para que no digan que estamos encima nosotros, orgullosos y prepotentes con ese país. Que no queremos, no nos conviene, ni vamos a hacer nada para estar en conflicto. Entonces, tomémoslo como un acto de bondad, un poquito de cariño a ese país, en perdón nacional. Y eso por una dada, por el otro. Ecuador, como siempre, arrastrando pasa a cualquier lado. Arrastrando, pero así. O sea, ¿cómo es que clasifica en una Copa América sin ganar el partido? O sea, también, ¿no? También. Y lo poquito que nos va a durar esa felicidad, porque el siguiente partido es con Argentina. Y aquí va a salir a relucir la doble moral y la doble cara de ustedes. Porque muchos van a apoyar a Ecuador, porque somos ecuatorianos, pero otros en el fondo van a estar con Argentina, por Messi. Y no se hagan. Como si gana, como si pierde, ustedes van a estar felices. He sabido más de lo que pensé de fútbol. Así que voy a estar pendiente, ¿no? A que esa sonrisita se los quite, pues ya. Con Argentina. Y por favor, mejoren. O sea, también destaquemos en otra cosa, que no sea en la mocería, que no sea en el trago, que no sea en ser tricetas. Destaquemos en cosas positivas, como el fútbol también. No sé, reestructuren. Échenle en ganas, inviertan, qué sé yo. Yo mismo voy a poner a averiguar qué es lo que se necesita para tener una selección más digna de representarnos. Porque a todas estas, y con esta termino, Venezuela. Hoy, no hay nada que decirles en el aspecto del fútbol. Todos los partidos han ganado. Primera vez por su propio mérito. Así que también hay que reconocer. Así que sin más nada que agregar, nos vemos en el partido de Ecuador con Argentina. Y ya listo en los pañuelos. Yo ahorita me voy a ir a visitar. ¿Qué van a saber ustedes de arte y cultura? Quédense con el fútbol, nada más. ¡Ecuadro! ¡Oh! 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 ¡Gracias!